Yo, como lo decía el día de ayer, yo le quiero decir a todas las personas, para ganar el proceso electoral no depende de si la tarjeta es de un color o es de otro. Yo creo en la diversidad, creo en la pluralidad que existe de quienes estamos construyendo esa Venezuela del progreso y del futuro. Cada quien puede pensar como quiera, esa es la Venezuela que yo quiero que podamos construir juntos, que cada quien pueda expresarse, cada quien pueda militar en la organización política de su preferencia. Hay muchas personas independientes. Mire, la mesa de la unidad tomó una decisión, no nos quedemos en la mecánica política. Todo aquel que quiera estar en una tarjeta unitaria puede hacerlo, pero hay otras organizaciones políticas que quieren conservar su símbolo, su color. Mire, para ganar las elecciones no depende de una tarjeta, depende del esfuerzo que hagamos todos y cada uno de los venezolanos. Yo les pediría a las personas que están tratando de abrir un debate con esto, no perdamos el tiempo. El país está esperando de nosotros lo que yo estoy haciendo, de toda la dirigencia, de todos los que estamos trabajando para que Venezuela le abra la puerta al futuro el próximo 7 de octubre. Yo los invito a todos a trabajar, a dejar los micrófonos y dedicarnos a recorrer las calles de Venezuela para que nosotros juntos podamos abrirle la puerta a un país y es que tiene que ser un país de oportunidades, salir de este estancamiento terrible en el que nosotros nos encontramos. Ustedes saben la situación que hay en el país, lo saben las personas que me están bien. Usted pierde un trabajo y hay que ver, bueno, Dios y su ayuda para que usted pueda conseguir un trabajo. Sabemos las dificultades que tienen los jóvenes, sabemos las dificultades que tienen todos los venezolanos, porque el gobierno, lejos de crear oportunidades, se ha encargado de destruir las oportunidades. Ahora, la fuerza para cambiar eso no depende de una tarjeta ni de un color, depende de la voluntad que tenga cada venezolano en activar esa fuerza que tiene interna y en movilizarse, activar, mire, todo lo que es la euforia que recibimos en cada caminata. Quiero agradecerle, como siempre, el cariño en la recepción aquí a todo el pueblo zuliano. Cada vez que vengo al Zulia, bueno, me siento en mi casa, y así espero que los zulianos también, cuando me tengan de presidente, sientan que tienen un presidente aliado, un presidente que le va a dar al Zulia lo que el Zulia merece, y sobre todo elevar la calidad de vida de nuestro pueblo zuliano. Además del desempleo que las necesidades ha palpado en este casa por casa, también está ocurriendo. Mire, nosotros en el Zulia, el Zulia no escapa a la situación de violencia, sin duda alguna. Hay estados unos más violentos que otros. Lo que llama mucho la atención siempre es que el gobierno nunca tiene una propuesta frente al problema de la violencia. Dieciocho planes de seguridad. Yo le voy a presentar también en los próximos días, porque este es un proyecto que tiene propuestas. Nosotros tenemos un plan para la seguridad, un plan para el empleo, un plan, como lo dijimos, para los programas sociales. Ahí está, démosle, rango social, que nadie pueda ser chantajeado, nadie sienta presión. Entonces, el tema de la violencia no escapa al estado Zulia. Ahora, para nosotros poder acabar con la violencia, ¿qué necesitamos? Bueno, que el gobierno se ponga al frente de ese problema, porque eso no puede depender del ciudadano. No le podemos pedir a los ciudadanos que se defiendan por sí mismos. Eso depende del gobierno. La responsabilidad en cualquier país del planeta, la responsabilidad de acabar con la violencia, es del gobierno nacional en primer lugar. Nosotros somos colaboradores en el tema.